Buenas, soy Dunn. Bueno, hoy el vídeo de la crítica del camino. Bueno, como parece que ahora se ha puesto de moda hacer películas de series que han sido mítica y ya sea bueno porque han acabado, digamos, de una manera mala o a veces, bueno, simplemente por volver a retomar ese tipo de personajes, volverlos a ver. Y además este tipo de películas a veces actúan de secuela, por ejemplo, o a veces de precuela. Depende un poco del tono que quieran dar, si quieren ver a los personajes igual. Cuando eran más jóvenes o una secuela pues para ver lo que les ha ido pasando después de la serie. En esta película, bueno, es una secuela de Breaking Bad, que fue una serie mítica. Y como ya ha habido una serie precuela, aunque estaba centrado, sobre todo en uno de los personajes, en Saúl Guzmán, que era el abogado. Para mí era el mejor personaje, porque a pesar de ser un personaje, digamos, era un poco más secundario, no era el de los protagonistas, para mí estaba mucho mejor caracterizado que los personajes protagonistas, que para mí al final llevaban un rol que, digamos, era bastante parecido. Así que como ya teníamos esta serie precuela, que al final, al principio, bueno, está un poco despegada de lo que es de la serie original, más centrado en el mundo de los abogados, de la justicia. Luego poco a poco se va conectando cada vez más, trayendo más personajes. Y al final, en las últimas temporadas, está saliendo ahora ya prácticamente es una precuela directa de lo que era Breaking Bad. Y bueno, esta película, aunque si no fuera de Breaking Bad, sería una película igual, quizás si es verdad, un poco lenta, y que no tiene demasiada... que no se desarrolla demasiado la trama, es bastante poco a poco, pero bueno, como es una película hecha, pues eso, para los que vieron la serie, pues un poco es simplemente contarnos lo que le pasó a uno de los personajes. Como vemos en la recuela, en la de Saul Goodman, ya sabemos más o menos lo que le pasó a este, y el otro protagonista, Walter, ya sabemos que murió. Así que solo nos quedaba Jesse. Porque para mí era un personaje bastante flojo, a pesar de que, bueno, ganaron bastantes premios, pero era uno de los personajes que yo le veía más desubicado. Mientras veías como el Walter, digamos, tenía un peso muy fuerte, un personaje muy profundo, con el cambio que desarrollaba ahí, desde ser una persona corriente. Y Saul, por ejemplo, era un personaje, pues muy drástico ahí, o sea, que no tenía una moralidad muy ahí... una moralidad muy destacada. Este personaje para mí no tenía mucho... tenía mucho... a mí la verdad era uno de los que menos me gustaba. Había que desarrollar parecía bastante perdido siempre en la serie, aun cuando lo estaba pasando bien parecía que estaba, como digamos, no estaba a gusto en lo que estaba haciendo. ¿Sería un personaje en eso? Bueno, en Breaking Bad pasa, que es una crítica bastante profunda, pues, de lo que es el mundo ese. Así que, bueno, es una buena película, así en plan secuela, que usa flashback y eso, un poco para, pues, para ponernos un poco a la sintonía y para ver personajes que ya no están. Así que, bueno, espero que os haya gustado, amigos dinéfilos, y un saludo a todos.